Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales, hoy te hablaremos de cómo enseñar a mi perro a sentarse, guía de adiestramiento canino. Si deseas ampliar el tema y conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Muchas personas tienden a adoptar un perro, debido a que son animales realmente bonitos y fieles. Sin embargo, mantener a un animal requiere de ciertos cuidados especiales y diversos recursos. Dependiendo de la raza del perro, lo más primordial es el poder proporcionarle una buena alimentación y un buen cuidado. Además de esto también te recomendamos darle un buen entrenamiento. ¿Es natural para tu perro sentarse cuando se lo ordenas? El perro no puede realizar las órdenes que le hagas de forma natural. Para que pueda lograr hacer lo que dices, será necesario que antes hayas pasado por un entrenamiento especial. Porque para que pueda realizar acciones como sentarse, dar vueltas o incluso también pueda aprender a saludar, es necesario que lo adiestres. Para poder empezar a enseñarles a tu perro cualquier tipo de orden, será necesario que tengas en mano diversos recursos que ayudarán y facilitarán el proceso de adiestramiento y también harán que tu perro tenga más enfoque al momento de entrenar. Zona tranquila y sin estímulos. Es importante que al momento de querer enseñarle una orden y entrenar a tu perro, busques un sitio adecuado donde haya suficiente espacio libre y no exista ningún objeto o sonido que pueda llamar la atención de los perros. Practicar varias veces. Otro factor que ayuda bastante para que tu perro pueda entender de una forma más fácil es la constancia. Es decir, que practiques el mismo ejercicio que le quieras enseñar de una manera más frecuente para que tu perro pueda ir acostumbrándose a las palabras que le digas. Conseguir buenos premios. Los premios son el instrumento más importante para poder empezar a enseñarle a un perro, ya que será el motivo por el cual tu perro querrá hacer lo que le ordenes. Un premio para tu perro es un alimento, pero debes buscar el favorito para él. Utilizar siempre la misma palabra. Otro factor importante que debes tomar en cuenta siempre a la hora de querer mostrarle un nuevo ejercicio a tu perro es que siempre utilices una sola palabra clave para cada orden. Es decir, en caso de que quieras enseñarle a tu perro a sentarse, tendrás que establecer una única palabra para que al momento de decirla tu perro se siente. Sé paciente. Lo primordial es tener bastante paciencia sobre todo en caso de que tu perro tenga una edad muy cachorra todavía, ya que por lo general en esta etapa los perros pueden distraerse de una forma más fácil. Mantén la atención. En todo momento debes tratar siempre que tu perro se enfoque. Para ello muéstrale el premio que tengas cuando notes que se ha distraído y luego de que haya podido hacer la orden. Siempre deberás darle el premio a cambio para que tu perro pueda saber que lo que estuvo lo hizo bien. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a descubrir todo lo que necesitas saber de cómo enseñar a mi perro a sentarse. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.